Después de la Primera Guerra Mundial, el mundo judío de Europa estaba totalmente desorientado. Cada mamá instruía a su hija en casa. Sin embargo, muchas niñas no sabían leer ni escribir. El gobierno polaco repentinamente instituyó la educación obligatoria para todas las niñas que comenzaron a acudir a las escuelas públicas. Las niñas volvían de estos sitios con una actitud totalmente cambiada. Se sentían molestas con sus padres que hablaban en el idioma yidish en lugar del polaco y al streimel sombrero de piel que usaba el padre y la peluca o pañuelo de la madre. Y el hogar judío empezó a quebrantarse. Fue en medio de este escenario que apareció la persona que modificó todo. Cuando Sara Schneider, nacida en una familia jazídica en Cracovia, terminó su escuela elemental a los 13 años, no tenía dónde seguir aprendiendo, pues la pobreza material de su familia impidió que esto sucediera. Fue así que se convirtió en una costurera. Sara quería aprender cada vez más y más, así que su padre le traía libros en hebreo con traducción al idioma. Cuando se desató la Primera Guerra Mundial, Sara llegó a Viena. Día y noche estaba sentada cosiendo para poder mantenerse. En aquel momento, sin embargo, una visita a la sinagoga cambió el rumbo del itinerario. El rabino Dr. Plesch, que habló sobre grandes mujeres judías en la Torá. Cuando regresó a su Cracovia natal, muy entusiasmada, alquiló dos habitaciones. Una de las dos servía para coser vestimentas para el cuerpo y la otra serviría como sede para coser vestimentas para el alma. Allí fue donde empezó a enseñar a las niñas el amor por la Torá y entusiasmo por las mitzvot. Comenzó con 25 niñas. Pronto tenía 40 alumnas y luego 75 y más tarde llegaron a 100. La oposición consideraba este sistema como algo innecesario. A ellos, Sara respondía, mujeres también necesitan yeshivot. El movimiento Abudat Israel entonces dio su apoyo a la escuela y el sabio Jafetz Haim. Desde muchos puntos llegaron los llamados urgentes de ayuda. Abran un Betiakov en nuestra ciudad. Salven a nuestras niñas de la asimilación. Sara recorría y sabía el qué hacer en cada una de las escuelas que comenzaron a abrirse, permaneciendo en contacto con las directoras de cada lugar. Sara no tuvo hijos. Sus estudiantes, sin embargo, decían ser sus hijas y el legado de Sara Schneider, que falleció el 26 de Adar de 1935. Ya se habían abierto 300 escuelas con más de 40.000 alumnas en toda Europa. Gracias. 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 Gracias.